Ella sale todos los lunes, ocho en punto en la mañana y los hombres siempre miran uno a uno la ventana y ya se acabó la calma nadie quiere trabajar todos ellos se preguntan a quién ella escogerá mi vecina mi vecina ella sabe lo rica y lo buena que está mi vecina mi vecina ella sabe lo rica y lo buena que está ¿Por qué entra y sale? ¿Por qué entra y sale? ¿Por qué entra? ¿Por qué entra y sale? Aimele regala flores, Juan le quiere recitar sin embargo ella piensa a quién bolas parará Andrés dice que su fama siempre lo conocen de la porque todo el mundo sabe que ella siempre buena está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está ¿Por qué entra y sale? ¿Por qué entra? ¿Por qué entra? ¿Por qué entra? ¿Entra y sale? Mi vecina, mi vecina Yo no sé qué es lo que tiene que con su caminar me dominar Mi vecina, mi vecina Es que está tan rica y rica mi vecina Mi vecina, mi vecina Y ella lo sabe bien por eso fue esa cintura Mi vecina, mi vecina Mírala dónde viene el rico caminado que tiene Que entra y sale, que lo que pasa Que entra y sale, un tío morera que entra Que cuando pasa, que cuando pasa Que entra y sale, con su caminar me dominar Y yo no sé dónde va Mi vecina, mi vecina No sé que lo que tiene es salir de cuando camina Mi vecina, mi vecina Con su caminar mi corazón me domina Mi vecina, mi vecina A todo el mundo pone nervioso en la esquina Mi vecina, mi vecina No sé qué tiene que todo el mundo fascina Que entra y sale Que entra y sale Mi vecina, mi vecina Que entra y sale Mi vecina Gracias por ver el video.